Gastón, bueno, ¿qué te queda? ¿Goleada? ¿Vienen peleando ahí para entrar entre los primeros cuatro? Sí, Gastón, bueno, se han hablado muchas cosas, que nosotros en el primer partido habíamos peleado mucho, pero era tema de compartir con los chagos, porque son distintos chagos, que son de distintos clubes, hasta que hemos hablado todo, hemos entendido cómo hacer las cosas, y bueno, ahora está dando los frutos de los triunfos. ¿Le pasó de todo este campeonato? Sí, sí, ahora ya lo hemos pasado a las pampas por dos puntos, podemos llegar hasta ser segundos también, así que quedan dos fechas que hay que meterle para adelante. ¿El equipo aguerrido, peleador? Sí, tenemos muchos chicos jóvenes que entregan todo el alma, así que bueno, les doy gracias por ello, que tenemos esos jóvenes que corren todo. ¿Noté ahí cuando hicieron los goles en el arco allá del Tiglado, que cada vez que hacían un gol iban a saludarlo al arquero? ¿Por qué ese gesto? No, no, es un chico que recién empieza de arquero y no vale subestimarlo, así que por eso, bueno, nos fuimos a saludar. Ah, bien. ¿Cómo lo ves al campeonato? Quedan dos fechas y bueno, ya después vengan las semifinales. Y sí, estamos, ahora se metimos en los cuartos, como te dije recién, podemos pasar a ser segundos, todavía no está dicho, pero bueno, venimos con esa mentalidad a pelearla toda. Impresionante, ¿cómo hacen goles? Los Sanchava, ¿cuántos son? De los que están jugando. Somos seis de distintos equipos, acá somos cuatro. Es que hemos hecho dos de mis hermanos, han hecho dos, uno para el bajo, ha hecho uno, Alexis. ¿Dos? Dos, Alexis, bueno, que es un tremendo jugador. Y bueno, Marcelo, que es el otro, el que sigue de yo, bueno, yo, doblete. Bueno, tres Sanchava haciendo goles, pero ¿cuántos más hay jugando? Somos seis, seis. ¿Seis hermanos? Seis, hay uno que es arquero, pero está expulsado. Somos siete, en realidad. ¿Ese salió medio patadura para...? Sí, no, no, ese es más para el boxeo, no más. Pero bueno, hay que ya saberlo llevar, es chico, recién empieza, así que bueno. Y bueno, ¿cómo lo ves? Viene el bajo ganando todo, viene una racha tremenda. Sí, sí, ahora este próximo partido, no, creo, no. Sí, creo que ahora nos toca, no, con el... Perdón, con el 10 de mayo y después con el bajo el último partido. Así que bueno. Y sí, vamos a pelear a todos, como te dije, ahora y a mañana, al martes, creo que volvemos a entrenar y bueno, habla bien como son. No, aparte ellos tienen medio campo atrás, con parientes, adelante Granillo, está mi hermano Aleixi. Pero bueno, hay que pelear, hay que entrenar duro para sacar los tres puntos y yo lo cazo. ¿Pueden juntarse en la semana, la mayoría del grupo, para entrenar? Sí, 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 vamos, son... no son muchos, son como siete. Los otros salen a correr solos, pero los otros chicos sí, sí van, se juntamos, sí, sí. Dale, ¿quieres dejar saludos, dedicatorias? Bueno, un saludo para mi señora, mi hijo y para todo el hincha que no hace el aguante y para los muchachos del grupo, que siempre nos apoyan. ¿Juega el nene también? Sí, 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 sí juega. Así que bueno, le mando saludos para él, que él siempre me apoya para todos lados. Dale, felicitaciones. Igualmente, Gastón, chao. Gracias.